El Evangelio de San Juan Del Evangelio de San Juan, en el capítulo segundo, de los versículos 13 a 22. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo, y las ovejas y los bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. A los que vendían palomas les dijo, quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito, el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle, ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús respondió, destruyan este templo y en tres días lo reconstruiré. Replicaron los judíos. Cuarenta y seis años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en tres días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de lo que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dos palabras podemos hoy grabar como para hacer una vez más vida este bello Evangelio. Limpieza y orden. Jesús cuando entra al templo ve que no está limpio, ve que no está ordenado. ¿Y qué hace? Acaba de revolcar un poco aquello para poder ordenar de nuevo. Es lo que hace en nosotros. Por eso luego nos recuerda que nosotros somos un templo, un templo vivo, pero que también hay que mantenerlo como en limpieza y en orden. Sí, tenemos que limpiar nuestra vida, nuestro corazón. Señor, en nosotros habita a veces tanto mal. Hay a veces tanto desorden. Por eso, Señor, entra en nuestro corazón, limpia mi morada y ordena mi morada. Haz que yo tenga el orden fundamental, el amor a ti, en primer lugar, el amor a todos los hermanos y el amor a todas las cosas buenas y el amor a sí mismo, en cuanto que quiero mantenerme en limpieza y en orden. Que el Señor entonces nos conceda hoy mirar qué debemos limpiar, qué debemos ordenar para tener una vida equilibrada, por lo tanto, ordenada y feliz. que el Señor nos bendiga y nos guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.